Y Rafa, como adelantamos, estamos justamente en la celebración de lo que se ha denominado la Feria del Fribolité. Y nos acompaña precisamente una parte clave para realizar este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, por acompañarnos en este evento tan importante para nuestro municipio. Recuérdanos tu nombre, por favor. Tina del Carmen Aguiñaga Morales. ¿Qué haces dentro de esta organización del Fribolité? Pues prácticamente soy quien organiza todo. Nada más. Hola, soy la creadora de la Feria del Fribolité. Tengo siete años trabajando con este proyecto. Lo inicié desde que estaba en mi licenciatura. Soy licenciada en gestión cultural. Y bueno, quise hacer una tarea, pero real. Y entonces, desde hace cinco años llevamos a cabo esta Feria del Fribolité. Hoy es la quinta feria. Son los 50 años del Fribolité en nuestro municipio. 2015, no hay quinto malo. Bueno, platícanos para la gente que no somos necesariamente muy inmiscuidos en este tema de telares, etc. Yo desde chiquito sí hacía mis hojas de hojas. Hojas, hoy no. Para que vean qué bien sabe. No, mis cárteres. Ah, sí. Platícanos qué es un poquito, qué es el Fribolité. No lo hagáis caso, Rafa. No sabía ni... Bien, pues el Fribolité es un tejido. Este tejido es de origen europeo. Se trata de montar nuditos para formar una pasamanería muy fina. Que más tarde yo creo que van a ir a ver cómo lo trabajan las artesanas. Y pues con esto se pueden confeccionar prendas de vestir, zapatos también, vestidos de novia. Todo lo que ustedes se puedan imaginar, artículos decorativos, como bien ya lo decía, las carpetitas. En un año las artesanas de todo el municipio se reunieron e hicieron las cortinas del templo para una fiesta de enero. Somos muy trabajadoras aquí en San Ignacio. ¿Cómo llegó el Fribolité a México? ¿Tú tienes una idea? Porque nos dices que tiene orígenes de otro punto, ¿no? No necesariamente en este país. Bien, lo que yo he investigado en los múltiples viajes de Marco Polo es que él lo lleva de oriente a Europa. Y entonces cuando la invasión europea acá, la invasión francesa, es que se viene para acá, para México. Anteriormente solamente lo elaboraban las monjas. Y fue de ellas, de donde la señora María Bautista es que lo aprendió y lo trajo a San Ignacio en 1965. Ahí yo aprendí a hacer el punto de cruz. Yo me imagino que sí. Inclusive el Fribolité de San Ignacio ya tiene algunos reconocimientos, han hecho vestidos. Platícanos un poco de los logros de estos 50 años de este trabajo de las artesanas en San Ignacio Cerro Bordo. Bueno, pues por ejemplo en 2009 el traje típico ganador de la región de Los Altos fue precisamente un vestido de Fribolité. Además las artesanas desde el 2011 han ganado reconocimientos a nivel nacional y estatal por la elaboración de estas prendas. Por ejemplo, tenemos dos de las artesanas que ya están en el libro de los 200 grandes maestros del arte popular jalisciense. Y una de ellas también la nombraron Grande Maestra de México por obtener el primer lugar en un certamen a nivel nacional. Bueno, desde hace varios años ya esto era una fuente de ingresos en las familias en Ignacio Ciencias. Pero ahora, ya ahora sí reciben la remuneración. Digo, no como se debiera porque pues es... Ustedes saben, las artesanías no son tan bien pagadas o valoradas como se debería. Pero ahora que tenemos esta asociación, ahora sí estamos luchando para que se les pague a las artesanas. Que la ganancia real la tenga la artesana y no el intermediario. Por último, ¿dónde podemos encontrar este tipo de artesanías? Igual hay actividades como la de este domingo que nos toca aquí conocer de esta Feria del Fingolite. Si Rafa se quisiera comprar un rebozo, ¿dónde se lo podría comprar? Bien, tenemos un pequeño tendejón, una tiendita. Está la dirección es Niños Héroes 143 en la Colonia San José. Igual con nuestro director de cultura que él siempre nos está apoyando. Él siempre nos contacta con la gente que quiere obtener estos productos. También pues estamos distribuyendo en Guadalajara, en diferentes partes de México, en otros estados.